Hoy nos enfrentamos a una pandemia que así se declaró desde el año 2020, un 11 de marzo por el director general de la Organización Mundial de la Salud que es la COVID-19. Es importante entender cómo a cada uno la pandemia realmente lo sorprende porque realmente la pandemia no dio tiempo a reaccionar, nos sorprendió a todos. Nosotros, como se conoce, tuvimos nuestros primeros casos diagnosticados un 11 de marzo del 2020. Después ha tenido una evolución que además creo que la población lo ha ido conociendo. ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos encontrábamos realmente trabajando en nuestros proyectos, en otros proyectos, vacunando niños con otras vacunas que tenemos. Y hay que decir que aunque nosotros empezamos a estudiar, realmente no teníamos idea de la magnitud de lo que se nos va a decir. Fue un periodo de estudiar, 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 hasta que en el mes de marzo aparecen los primeros casos en Cuba. Pero hasta ese entonces nosotros solo veíamos que eso iba a ser algo temporal, es lo que visualizábamos al inicio. Seguimos viendo cómo se desempeñaba el virus en el mundo. Y ahí entonces llegamos al momento en el cual decimos, ¡oh! Esto no va a ser algo temporal. Yo recuerdo que una noche me llama, eran cerca de las nueve de la noche, recibo una llamada y entonces me dicen, Eduardo, un momento que te va a hablar el presidente. Y bueno, empieza a conversar sobre el tema de las vacunas, me hace varias preguntas. Me pregunta qué estábamos haciendo, qué conocíamos, cómo se estábamos viendo en el mundo el tema de las vacunas. Y me preguntó que en qué tiempo podríamos tener nosotros un primer candidato a vacunar para empezar a evaluarse. Y bueno, en ese momento le digo, bueno, que en seis meses pudiéramos tener nuestro primer candidato a vacunar. Después que se lo dije me quedé preocupado. De hecho, mi esposa me pregunta quién me había llamado, le hago el cuento de lo que había sucedido. Mi esposa trabaja en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, es investigador, ha trabajado también en el tema de desarrollo de vacunas. Y cuando me dice, es la primera que me dice, pero ¿seis meses tú le dijiste? Y realmente haber dicho seis meses era un poco osado. Bueno, esa misma noche llamé a los directores del Instituto Finlay y los convoqué para una reunión al otro día temprano en la mañana. Cuando nos reunimos le explico, ¿no? Que había recibido la llamada y que le había dicho seis meses. Cuando digo esto, sí, miro las caras y veo que se miran, ¿no? Se entrecruzan las miradas. Los compañeros, compañeros que tienen mucha experiencia en este tema. Pero bueno, le dije, miren compañero, vamos a hacer una cosa. El que piense que realmente podemos aceptar el reto, que se quede en la reunión y vamos a hablarle a ver cómo lo podemos hacer. Todo el mundo se quedó en la reunión, ahí no se levantó nadie. Y realmente empezamos un proceso de debate y de discusión sobre este tema. Se identificó desde un principio en nuestro plan de prevención y control que un aspecto importante eran los aspectos de comunicación, los aspectos de educación para la salud a toda la población. Que se enfrentaba, como nos enfrentamos todos, a una enfermedad nueva para que aprendiera a cómo protegerse, a cómo hacer las cosas. Un poco que saber cómo está pasando el país. Y comenzamos ahí a dar las conferencias por la televisión. Hay que regresar a mayo, al mes de mayo. Habíamos tenido éxito como país en combatir la pandemia. Y por lo tanto, en el mes de mayo, se vislumbraba que iba bajando, iba bajando de manera importante el número de casos. Y un poco que lo que estábamos recibiendo, lo que estábamos pasando, estábamos viéndolo realmente como una avenida hacia el fin de la pandemia en Cuba. Sin embargo, el presidente de la República, con una clarividencia importante, nos dijo ese día que no podíamos pensar que en Cuba la pandemia se había terminado hasta que realmente nosotros tuviéramos una vacuna específica que nos ayudara realmente a tener un nivel de seguridad contra la enfermedad. Lo que nos estaban convocando era a pensar, a revolver el conocimiento que podríamos tener acumulado de años de hacer ciencia, ponerlo en función de un problema nuevo. Y el primer reto fue la idea. Pero a mí me pasó una cosa con La Habana. Desde el primer año yo dije, me voy a quedar en La Habana. Me enamoré de La Habana. ¿Ya siempre supe lo que querías? No, es que había un horizonte científico, un horizonte... A mí siempre me han gustado los retos. Y aquí estaba el reto de estar siempre en el borde de lo nuevo. Cuando yo la conocí, eso me hizo sentir más porque era mejor que yo, desde que la conocí. Siempre ha sido mejor que yo. Mi abuela insistía mucho en que estudiara, estudiara y que aprovechara las oportunidades que había. Realmente me enseñó a ser una mujer independiente. Ella, yo siempre digo que sabía cocinar muy bien, hacía muy bien los frijoles, me alimentaba muy bien, me lavaba y no dejaba que yo hiciera nada porque ella decía que a través de mí ella se independizaba. Mi abuela era una persona que también, yo creo que eso nos transmitió a todos. Ella murió casi de 105 años. Nosotros pensábamos que iba a ser eterna realmente porque a ella le gustaba presumir y siempre fue así durante toda la vida. Nosotros decíamos que era de plástico porque realmente se caía muchas veces y nunca se fracturó, casi hasta el final que sí tuvo una fractura de cadera, pero decía, abuela, tú eres plástica porque es que te caca a dos minutos y no le pasaba nada. Y yo me doy cuenta a veces que uno, el cuerpo se le va arrugando, ¿no? Y a la cara no es la misma, pero yo me siento con los mismos deseos y me siento joven, realmente yo me siento joven. La felicidad va cambiando con los años. Lo que te hace feliz cuando eras un niño no es exactamente igual o puede no ser exactamente igual que cuando eres adulto. Leí el otro día casualmente algo que decía, la felicidad no es tenerlo todo, sino saber disfrutar lo que uno tiene. Me gusta hasta cierto punto porque eso se puede confundir con el conformismo y el conformismo no es bueno para la superación, no es bueno para crecer como persona, pero yo sí creo que la parte de tratar de aprovechar lo que te da la vida es importante para ser feliz. Es un estado que va del sentir que no estamos caminando sobre una cuerda floja, que estamos caminando sobre el trío que para nosotros es importante, que estamos en el camino correcto, que estamos cumpliendo con nuestras metas, que estamos logrando proyectar y sentir lo que nos engrandece como personas desde nuestras convicciones. Tengo tres hermanos, o sea, somos cuatro varones todos. Se pueden imaginar, sobre todo para mi mamá, lo que era lidiar con cuatro varones que siempre andábamos juntos. Nosotros íbamos para la escuela, íbamos en bicicleta, teníamos que recorrernos tres kilómetros y recuerdo que íbamos cruzando un charco y íbamos siempre bromeando. Ahí mismo la bicicleta se paró y nos caímos los tres. Tuvimos que regresar para atrás, nos llenamos de agua y cuando llegamos a mi casa, bueno, son cosas esas que pasaban, o sea, tengo muchos recuerdos con mis hermanos de esa naturaleza. Una tía mía que trabajaba en el CENIC cuando aquello me llevó a ver a Ledón, que era un químico muy conocido en Cuba, uno de los grandes profesores de química, y hablando con él, consideré que tenía más posibilidades el desarrollo profesional en la química que en la física y me decidí por coger la carrera de química y fui a estudiar a la Unión Soviética donde ya estaba mi hermano estudiando ingeniería en telecomunicaciones. Y lo más difícil fue separarme de mi familia, que era muy unida, separarme de mis abuelos, separarme de mis compañeros, que era un grupo que llevaba muchos años juntos, muchos años unidos, y que, bueno, una relación que mantenemos hasta hoy en día. Hay algunos que viven en el extranjero y contradictoriamente son los que nos mantienen unidos y comunicados, porque cuando ellos vienen, entonces que todo el grupo se reúne. Yo creo que esa es otra cosa que nos ha marcado mucho a los cubanos, que estas amistades de la infancia, muchas ya no las tenemos al lado, y lo que puedo decir de todas esas amistades es que sienten un orgullo tremendo de los que nos quedamos del lado de acá. Fidel en la secundaria visitó la escuela y cuando llega dice, bueno, ¿y ustedes saben de dónde yo acabo de venir ahora? Recién inauguramos un centro. Y nosotros dijimos, bueno, no, no sabemos. Y dice, bueno, enamoramos de un centro. Ahí el comandante empezó a hablar del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Habló con tanta pasión de lo que podía hacerse, de todo lo que se podía hacer en cuanto a las investigaciones del cáncer, con los interferones, y nos habló mucho. Y desde aquel entonces siempre dije, quiero trabajar ahí. Gracias por ver el video. Yo tenía un sueño recurrente de niño de ser científico. Y yo tenía montado, o sea, yo traté de montar un laboratorio en la casa cuando tenía ocho años. Yo estaba siempre a la casa del animalito que moría, un poco explorar, tenía mi sed de disección de animales para entender el mecanismo que había dentro de aquellos animales, dentro de aquellos seres vivos. Entonces yo jugaba con los libros de mi papá, yo tenía una fantasía alrededor de la figura de mi padre, como científico. Me gustaba mucho que las cosas cambiaran de color y poder explicar por qué cambiaban de color. Me gustaba mucho enseñar los experimentos. Miraba los astros, pensaba en por qué hoy están de este lado estas constelaciones y otro día me la he visto en otra parte. Y entonces yo tenía una imagen siempre, yo con un espendrún y una bata blanca en un laboratorio. Esa imagen a mí me acompañó toda mi vida. Toda mi vida me acompañó. Y irte por las tardes para la playa cuando terminaras en el laboratorio. Y correctamente. Y entonces era un sueño donde yo trabajaba mucho hasta las doce de la noche. Ese sueño se está haciendo realidad. No tengo pelo, pero se está haciendo realidad. Salgo muy tarde, todas las noches. Y es verdad lo que dice mi esposa que ese sueño terminaba siempre. Yo después de muchas horas de trabajo en una playa, refrescando, disfrutando la naturaleza. La producción biotecnológica y la producción farmacéutica en general hay que entenderla como sistema. O sea, se desarrolla la idea por los investigadores, después del área de investigación, desarrollo, esa pequeña idea o ese concepto lo lleva a pequeña escala. Luego hace falta que toda la población sea usuaria de ese producto farmacéutico y por tanto tiene que pasar al área productiva. Y ya una vez que pasa al área productiva, pues ese producto tiene que tener calidad y seguridad antes de inocularlo a los pacientes y eso lo hace control de calidad. Esa metodología hubo que acelerarla, hubo que cortar pasos, hubo que hacerlo rápido porque bueno, es evidente que la pandemia no nos ha dado tregua y cosas que antes se podían hacer con una cierta pausa ahora no era posible. Trabajar en el desarrollo de vacunas propias para atender prioridades de salud en la población cubana y también, por qué no, lograr hacer colaboración y comercio con otros países del mundo ya tiene más de 30 años en Cuba. Hay una industria establecida, reconocida a nivel internacional y entonces eso nos colocó en el momento de la pandemia digamos en una situación favorable. Yo soy fruto de nuestros profesores, o sea, ninguno de nosotros está creando por primera vez algo, o sea, yo digo que incluso en el contexto de pandemia todo el que ha podido hacer algo es porque tenía capacidad de crear, o sea, nadie ha creado una capacidad nueva. El que no tenía capacidad sencillamente no ha podido hacer nada en la pandemia. Era un momento difícil, era un reto enorme. Yo tenía la suerte, por ejemplo, de haber vivido la epidemia de neuropatía, cómo Fidel integró a todos los investigadores de diferentes centros, de diferentes especialidades para tratar de abordar aquel problema, para tratar de tener idea de cómo podíamos investigar en diferentes perfiles de todos los perfiles posibles para desentrañar la complejidad que no se sabía qué cosa era lo que estaba causando aquello. Bueno, eso fue una enseñanza enorme. Este proyecto pasó por diferentes etapas. Comenzó, específicamente, Alejandro Martín aislando el gen propio de esta molécula que íbamos a obtener de muestras de pacientes y desde entonces me vinculé a las construcciones genéticas relacionadas con la obtención de los antígenos vacunales. Y finalmente, logré la obtención de la cepa de la levadura Piqué Pastori, productora del antígeno vacunal que forma parte de estas dos vacunas nuestras. Para generar una vacuna no solo necesitamos los antígenos del virus en este caso, sino diferentes inmunopotenciadores. ¿Qué significa esto? Significa que uno tiene que generar una activación del sistema inmune que permita que se obtenga la respuesta que debe protegernos de la enfermedad. Digamos, los candidatos vacunales relacionados con Soberana, la proteína recombinante se expresa en células de mamíferos. Sin embargo, en el caso de Abdala se expresa en levadura y esto hace que esta proteína tiene una glicosilación que se une a esa proteína que le da una mayor inmunogenicidad a esta proteína y le da de alguna manera activa el sistema inmune para que reaccione contra ese antígeno. También tenemos manvisa que es esta proteína pero ahora ayudada con una proteína que viene del virus de la hepatitis B que sabemos también que es una proteína muy inmunogénica es decir que activa el sistema inmune. Realmente nos levantamos a eso de las 6 y media realmente nos levantamos nos podíamos levantar más temprano pero realmente estamos muertos a esa hora y nos levantamos a las 6 y media café ponte a tono vístete y sal para el trabajo a esa hora lo único que puedo ver a mi hija durmiendo generalmente ahora como está en casa por la COVID y bueno a veces se quedan los platos ahí en el fregadero y le digo por favor ¿cómo se llama? frígalo ahí para cuando yo llegue poder cocinar hay que decir que llegamos alrededor de las 8 o 9 y a veces quien nos tira el cabo es mi papá que me dice oye aquí tengo comida para ustedes y entonces paso a veces por la casa de mi papá y recojo comida porque si no fuera a esa hora empezar a cocinar y no sé a qué hora comeríamos si tuviéramos que repensar de nuevo qué hacer mejor hay que repensar cómo atender mejor a la familia ¿qué es la felicidad? tener una hija que estudió bioquímica y entonces se graduó se graduó muy bien empezó a entrenarse desde el primer año ahí con compañeros del CGB siempre bajo el principio de que no era conmigo con quien iba a entrenarse para que yo pudiera desde afuera bueno ser la madre no también la profesora ser la la que la formara y ella se graduó ahí trabajando en el proyecto de vacunas contra el cáncer ahí está trabajando y ahí desde el año pasado junto con otros jóvenes excepcionales que hay en el CGB ha estado participando también en todos los proyectos que tienen que ver con la lucha contra la COVID incluido los candidatos vacunales ya yo tengo hijas grandes no son hijas pequeñas realmente si ahora mis hijas fueran pequeñas no te sabría decir cómo lo hubiera organizado una de las dos niñas una vez le pregunté bueno ¿qué tú quieres dónde tú quieres trabajar qué tú quieres estudiar y ella sí fue tajante no, no donde yo no quiero trabajar es aquí donde tú trabajas y ella sí è intentó no la niña que Yo a finales del año 2019 me encontraba una situación personal compleja. Había sido diagnosticado de cáncer, es un cáncer con un pronóstico no muy favorable y yo realmente me encontraba tratando de superar personalmente el impacto psicológico que todo esto había generado en mí como persona. Entramos a esta fase de soberana realmente a partir de, bueno, yo tenía una capacidad física disminuida, indiscutiblemente, eso es un elemento importante. He tenido una comprensión de la familia muy grande, de mi hija con mis nietas. Y que bueno, tienen una relativa independencia y por lo tanto no ha sido un sacrificio muy grande el dejar de dedicarle horas porque siempre he tenido la comprensión, aunque eso ha pasado también. Soy una persona que tiene factores de riesgo, muy joven se me estipó un riñón por un tumor maligno y eso, bueno, con los años terminó en problemas cardiovasculares. Pero eso nunca ha existido un problema de salud que me haya hecho flaquear y cambiar mi rumbo. He tenido incluso, yo creo que tengo la ventaja por encima de otros colegas, porque miro este problema desde como investigador y desde la sensibilidad como un paciente. Y de la necesidad de lograr una solución, una solución. Y hay veces que me dicen, Nurán, pero tú tienes ya 67 años, sí, yo tengo 67 y tú eres hipertenso, tú mismo lo has dicho, sí, yo soy hipertenso y hago mi tratamiento. Y, pero bueno, ya tú, no mi hermano, yo me siento bien, me siento bien en mi actividad, me siento bien en mi trabajo y les reitero, algo para lo cual no me preparé, algo para lo cual ni remotamente estudié. Fue una decisión que me la transmitió el ministro de salud en un momento determinado y se ha venido desarrollando. En los estudios ya te van conociendo, ya está María del Carmen que me lleva un poquito de café por la mañana cuando estoy en el estudio, está la maquillita que es santiaguera y me... Ya, es una especie de rapor que usted va haciendo con las personas que indiscutiblemente en la vida afectiva de las personas y en la mía en lo personal es sumamente importante. La niña me dice, mamá, pero es que tú nunca estás aquí conmigo. Eso, eso fue duro, eso fue muy, muy duro, porque dije, ¿estaré haciendo lo correcto? Es decir, que el día de mañana, cuánto ella podrá reclamarme no haberme quedado con ella, no haber podido estar acompañándola en sus repasos, en sus explicaciones, en sus dudas, sus preguntas, sus misterios, sus inquietudes. Y yo no estaba ahí, yo estaba estudiando o haciendo un experimento o escribiendo un documento que hacía falta para la vacuna. Estaba pensando en el bien de los demás. Espero, espero realmente que me perdonen. Momentos súper complicados. tuvimos varios a lo largo del desarrollo de nuestros candidatos. Era un vaivén de sensaciones, un día nos alegramos, otro día, en fin, la pasábamos mal por pequeñas incongruencias en los resultados, pero bueno, finalmente, ya en este momento logramos contar con una vacuna que está en un bulbo. En el caso de los primeros candidatos vacunales que Soberana probó, que fueron los primeros que se anunciaron en la mesa redonda en agosto, esos primeros candidatos vacunales iban con una dosis muy bajita y no despertaron los niveles de respuesta que nosotros estábamos esperando, de manera que había, como parte de un ensayo clínico, hacer cambios. Y esos momentos fueron momentos muy tensos para el equipo nuestro. Y el ser humano nos deparó sorpresas, o sea, la respuesta en el ser humano no fue la misma que esperábamos a partir de la respuesta que teníamos en animales. Esa quizás fue uno de los momentos más difíciles de todo el proyecto. O sea, tuvimos una respuesta que nos sorprendió y por lo tanto nos llevó a una situación en la que tuvimos que replantearnos el proyecto y retomar de nuevo la senda exitosa. Yo soy un poco pesimista como científico, como investigador. Siempre tengo dudas de que se vaya a obtener el resultado, siempre tengo dudas de que vayamos a obtener que nuestras hipótesis se vayan a cumplir. Hay otros investigadores que celebran el éxito antes de que salga porque son muy confiados en que van a obtener lo que se proponen. Yo realmente no soy así, siempre tengo más dudas, siempre tengo más insatisfacción con que pudiéramos haber hecho algo mejor. Y realmente no fue excepción el tema este de la vacuna. Y para mí fue una satisfacción enorme. El día que obtuvimos los primeros resultados en humanos y fue cuando por primera vez yo tuve la confianza de que realmente íbamos por buen camino y los diseños que nos habíamos propuesto realmente habían tenido éxito. Me gusta que la gente sonría. O sea, yo de hecho cuando estamos en los momentos, a mí me identifican en el grupo de trabajo donde estamos, yo creo que yo juego ese rol, incluso ahora en el contexto de la COVID. En el momento más difícil, yo rompo la dinámica. O sea, trato de buscar un chiste, trato de buscar algo que la gente en el peor de los momentos sonría. Y ha habido momentos duros, ha habido momentos muy duros, ha habido derrotas, ha habido incomprensiones, ha habido cosas difíciles, muy difíciles. Y en ese momento uno tiene que hacer algo y yo asocio mucho la felicidad de sonreír, aunque no es lo mismo. A mí desde el principio yo soy optimista. Yo soy optimista en que podemos lograr resultados porque estos resultados no caen de fly, que de pronto, ah, vamos a hacer una vacuna. Este resultado es el fruto de lo que hemos venido haciendo en la biotecnología desde hace más de 30 años. Y todas esas capacidades, esos conocimientos, que no solo es el conocimiento científico, clino, son las capacidades productivas, el saber hacer de todas estas cosas. Yo creo que nos dan una serie de, digamos, papeletas que apuestan hacia el éxito y creo firmemente que eso, eso lo vamos a lograr todos los que estamos en este empeño, que además tiene que ser en condiciones más rápidas, por el contexto mismo de la pandemia, que uno tiene que lograr los resultados en menor cantidad de tiempo. En el transcurso de la vida de un científico se obtienen recubrimientos, se obtienen resultados, pero uno no vive, por lo menos desde mi punto de vista, la felicidad no consiste en eso. Para mí ha sido vivir en la frontera del conocimiento. Eso es una manera de que tu vida tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, nunca alcanzas una meta. Cuando estás llegando, esa meta se desplaza, es otra, es mayor. O sea, es vivir en una permanente búsqueda. Digamos, es una manera de vivir la vida de manera, yo diría, eterna. Tiene una onda, ¿eh? Tiene una onda ser científico. Genera grandes pasiones. En fin, que se entienda el trabajo de la ciencia como un trabajo útil, necesario y bonito. Una pregunta reiterada que he escuchado frecuentemente en nuestro pueblo es por qué estamos desarrollando varios candidatos vacunales a la vez, en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas económicos que atraviesa nuestro país. Y la respuesta es muy sencilla, ojalá la estuviéramos más. Cuba decidió muy bien que nosotros teníamos que enfrentarnos porque teníamos todas las posibilidades a hacer nuestras propias vacunas. Y ahí nosotros nos sentamos y por supuesto esto fue pensado. Y desde el inicio se dijo, nosotros tenemos plataformas para hacer antígenos vacunales diferentes. Tener la posibilidad de hacer antígenos vacunales en más de una plataforma nos permitía a nosotros poder hacer en paralelo más cantidad de vacunas en menos tiempo. No es que Cuba quería tener o se proponía tener cinco candidatos vacunales, Cuba se proponía tener una vacuna que resolviera un problema y sin el camino de tener una vacuna probamos más de una vacuna y todas las vacunas están siendo efectivas. Bueno, felicidades. Es verdad que el trabajar en más vacunas se requieren más recursos. En un momento en que nosotros estamos en el país, una situación realmente muy difícil, una situación económica muy difícil por la misma pandemia, pero también el recrudecimiento del bloqueo, las colas para el pan, las colas para el pollo. O sea, es muy difícil conseguir la comida. El tema de los medicamentos. O sea, la situación que tenemos en este momento con los medicamentos en nuestro país es muy, muy, muy compleja, muy tensa. Y eso está dado fundamentalmente porque no tenemos los recursos financieros para poder adquirirlo. A veces tenemos los recursos financieros y hay proveedores que se niegan a suministrarlo. Hoy se conoce que la solución de la pandemia va a depender de poder vacunar e inmunizar a la población. Yo creo que además algún día se sabrá la historia. Es decir, verdaderamente detrás de los cinco candidatos vacunales hay mucha ciencia. Hay un candidato vacunal, responde a una tecnología, el otro candidato vacunal responde a otra tecnología diferente. Es decir, y eso solo lo puede hacer Cuba. Los que nos critican constantemente viven diciendo que nosotros lo único que hacemos es copiar. Yo creo que lo que nos tienen es envidia. Por ejemplo, las placas tienen una coloración diferente. Aquellas que dan un resultado positivo a las que dan un resultado negativo. Casualmente, el resultado de aquellas que dan un resultado positivo, es un color amarillo. Y ya se le estaba diciendo, a nuestra vacuna se le decía cachita, por la virgen de la caridad. Y recuerdo que los dirigentes nuestros nos decían, bueno, ¿y qué? ¿y qué? ¿y cómo va? ¿y cómo va? Y nosotros, todavía no está el resultado, todavía no está el resultado. Y cuando finalmente vimos las placas y el análisis que vimos que era amarillito, pasamos en clave. Cachita está alborotá. Cachita lo que quiere es chachachá. Toda la investigación clínica tiene un componente logístico muy importante, tiene un componente ético importante porque nosotros trabajamos con seres humanos, con seres humanos a los cuales hay que explicarles qué cosa es un ensayo clínico, cuáles son las posibles ventajas, cuáles son los posibles riesgos, en qué consiste, y lograr que participen y durante todo el tiempo estamos hablando por su seguridad, por su salud, recogiendo datos, pero que todo parte de la interacción de grupos multidisciplinarios. Trabajamos con los grupos de informática para la informatización del proceso, con los grupos de estadística para los análisis, con los grupos de manejo de datos para ir copiando toda la información, ir haciendo los análisis. O sea, es un trabajo que lleva múltiples etapas y mi función, que trato de hacer lo mejor posible con un equipo de trabajo, es estar al tanto de todos y cada uno de los detalles y garantizar todo lo que hace falta para que las investigaciones fluyan y puedan llegar a un feliz desenlace. Hoy los más jóvenes que hemos estado vinculados a estos proyectos importantes, hemos heredado la experiencia de científicos que nos han precedido, que han sido líderes de otros proyectos importantes para el país. Y hoy también nosotros tenemos que lograr que los jóvenes que trabajan con nosotros tengan motivaciones que los hagan mantenerse vinculados a la ciencia y logren encontrar en la ciencia esa satisfacción que hoy nosotros tenemos como científicos. Y de alguna manera lo hemos logrado porque tenemos muchos científicos jóvenes en nuestras instituciones. Pero yo considero que hay muchas reservas, hay muchas reservas en las universidades también con la motivación, el enamorar a los jóvenes para que estudien carreras de ciencia, que no siempre son las carreras mejor remuneradas económicamente en términos profesionales. Yo siempre digo, ¿no? A las personas hay que probarlas y a la gente hay que darle la tarea. Se les dio la tarea y respondieron. Son los jóvenes los protagonistas de este Popeya. La vida lo va a premiar con haber aportado un granito al desarrollo de una vacuna, de haber hecho el bien. Mi hermano es tres años menor que yo. Desde que despuntó en la secundaria y en el pre, se enamoró de la química como ciencia. A diferencia mío, que estudié en la Universidad de Las Villas, él sí estudió química en la Universidad de La Habana y hoy es profesor de esta universidad, investigador de esta universidad. Y bueno, si me permite que nos acompañe. Aquí está aquel niño que mandábamos a la bodega hace muchos años. Él ha sido un promotor de que ese conocimiento que hay en las universidades y que a veces no logra terminar de llegar a ser ciencia aplicada. Nosotros, los científicos que estamos del otro lado, que estamos en las empresas, que sí tenemos capacidad para terminar de aplicar o de introducir los resultados científicos, pues hagamos uso de ese conocimiento. Y Soberana ha sido la cumbre de esa relación profesional entre nosotros. Pero ella sigue siendo la jefa, ¿eh? Yo se lo digo a todo el mundo en el fin. Ella le manda a ustedes, pero a mí también me manda. A veces me buscan a mí, ¿por qué tú no hablas con tu hermana para que logre algo? Y yo decía, no, si ella me trata a mí peor que ustedes. Yo sigo siendo un subordinado de ella. Cada momento, cada cosa la disfruto con intensidad. Yo soy de las que piensan que cada cosa que uno haga tiene que disfrutarla con intensidad. Mi primer amor que existe. Es decir, el primer beso, el nerviosismo, la cosquilla que se siente cuando la persona que te gusta en la adolescencia también es felicidad. Pero nada, lo que te he dicho se compara cuando tuve a mis hijos. Cuando me dijeron la primera vez que estaba embarazada, fui muy feliz. Y recuerdo que cuando le daba el pecho, que le estaba dando vida, que ella lactaba, era algo grande, era algo que no tengo palabras para describirte. Me sentía, qué sé yo, no sé, no sé, no sé. Y entonces después vino la segunda niña que pensé todo el tiempo que era varón. Y también fui muy feliz. Le puse Carolina. Mira cuántos árboles aquí que son, que se llaman Carolina. Y mi Carolina, que el nombre, se lo puso su hermana. Y esa cosa de verlos a ellas dos, cómo se hablan, cómo se tienen sus complicidades. Y yo era feliz a través de ella. Aunque siempre me ha gustado mi carrera, mi profesión, realizarme en mi trabajo. Pienso que lo complementa a uno mucho también. Tener una familia unida y tener hijos. Y reconozco el valor de la familia. El valor de la familia no biológica solamente. La familia que no es biológica, pero que está ahí, te vea, no te vea, hable o no hable. Y así tengo muchas amistades también. Soy feliz también cuando puedo ayudar a algún compañero, en lo que sea. O sea, me hace feliz poder regalar algo. La felicidad para mí, por ejemplo, hoy es que mi mamá es muy saludable, que llego a mi casa y la encuentro con mis hijos cuando llego muy tarde a la casa. Después de muchas horas de trabajo, llego cansada y abro la puerta y ellos están ahí, los tres, queriéndose. Y mi mamá me ayuda mucho en casa y lo hace con mucho placer para que yo pueda avanzar en el trabajo. Y yo me acuerdo de mi mamá, que ya murió, ¿no? En medio de yo metida en el proceso de vacuna COVID y todo esto, fue un tiempo difícil para mí. Yo pienso en ella y pienso que siempre se pueden alcanzar cosas más allá de lo que uno puede alcanzar en el momento. Eso se lo dejo a ella. Bueno, nosotros, lo que sí les puedo decir es que cada día que salimos a trabajar... Pero tienes que decir también que el gas, se nos acaba la balita de gas y me paso alrededor de 10 días sin balita de gas porque tú no tienes tiempo de irla a buscar y yo no puedo subir los cinco pisos. Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, a veces pasan esas cosas domésticas que son complicadas. Y se pierden los mandados de un mes para otro, también es verdad. Pero nos tenemos nosotros. Yo creo que lo más bonito es que nos tenemos nosotros. Eso es verdad. Mi abuela para mí fue la mejor cocinera del mundo, por lo menos para mí. Yo todavía no encuentro, o quizás un problema en la memoria, quizás un problema, imagínense, que se queda, ¿no? Pero hay platos que ella hacía que jamás yo he podido encontrar ese sabor en el resto de mi vida. Recuerdo los fines de año, que se reunía toda la familia por el fin de año. Y eso me marcó después porque siempre yo traté, cuando creé una familia, posteriormente, de mantener la familia unida, de tratar de que todos estuviéramos juntos, de coincidir siempre, al menos un día a la semana. O sea, el domingo todos tenemos que estar juntos. Este lugar, la primera vez que yo vine, que bueno, no había visto la iglesia, no había visto nada, hubo una cosa que me impresionó sobremanera y empecé a llorar realmente. Mi papá estuvo aquí a inicios de la revolución, trabajando, creando las condiciones, el sistema de salud aquí en la región oriental. Y él estuvo, como parte de la lucha contra la tuberculosis, trabajando en el hospital Ambrosio Grillo, que es ese hospital verde. Y a mí me impresionó mucho porque era en el medio de las montañas, en el medio de la vegetación. Y cada vez que vengo aquí, siempre miro hacia allá y me recuerdo un poco su presencia también. Este hospital que ahora tiene otras funciones. Este lugar tan bonito me hace recordar una poesía que yo me repetía en cada uno de mis viajes de infancia a mi paisaje añorado, o sea, a la playa. Era algo así como, yo voy en una aventura, un gran tesoro a buscar. Aquel que lo sepa hallar, olvidará la amargura. A veces la contentura del dinero es salación. Y me dan el corazón que a lo mejor nos salamos. Y en lugar de oro encontramos un pedazo de carbón. Le digo a mis compañeros, miren qué bello paisaje, observen qué grato oleaje y los rayos mañaneros. Si no encontramos dinero, nadie se ponga a llorar. Este viaje singular de todos será provecho. Llevaremos en el pecho el tesoro azul del mar. Y en el pecho el tesoro azul del mar. ¡Suscríbete al canal! Y segundo, porque realmente nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, de la apuesta que hemos hecho. Y no solo lo hemos probado con nosotros, hay que decir que ya hoy nosotros tenemos dos niños vacunados, que son dos de los hijos de dos de los investigadores principales del proyecto. Y eso demuestra realmente una confianza, eso demuestra realmente un compromiso con lo que se está haciendo. No todos los científicos de Cuba ni todos los científicos del mundo tienen la oportunidad de hacer la ciencia que salva vidas. Y eso es parte de la felicidad de hoy. O sea, la felicidad de hoy sin duda está matizada por poder hacer algo y sentirnos útil para el bien del pueblo del que somos parte y en el que nos hemos formado. Las vacunas cubanas son vacunas montadas sobre el plataforma de vacunas anteriormente registradas, vacunas usadas por más de 20 años e incluso en niños, en lactantes. Y además se estaban montando sobre la producción de proteínas y la proteína le da mucha seguridad a la persona vacunada. Podemos decir con toda la tranquilidad del mundo que podemos contar con candidatos vacunales seguros y puedan, bueno, utilizarse masivamente en toda la población. Y ese llamado realmente que hicimos al pueblo, la respuesta ha estado justamente ahí en cómo las personas confían. Confían porque llevan 30 años teniendo salud gracias a la medicina y a la ciencia que se hace en Cuba. O sea, que nadie piense que esto se ha hecho fácil, mientras que otras grandes corporaciones que han tenido millones y millones de dólares para poder hacer la vacuna, nosotros lo hemos hecho con muy poco. Tenemos que decirlo así, esto se ha hecho a pulmón, a corazón. El desarrollo económico de los países depende de la vinculación de la ciencia a cada una de las esferas. Entonces, no es un lujo invertir en ciencia, no es un lujo dedicarnos a la ciencia y seguirnos dedicando a ella y tomárnosla en serio. A todos los niveles, desde nuestro nivel como técnicos hasta los más altos niveles de las personas que deciden sobre los recursos del país. Es verdad que la gente está agotada, es verdad que es mucho tiempo, pero tenemos que sacar fuerzas. Y yo creo que esto nos va a dejar justamente porque nos ha llevado hasta el borde y nos ha exigido buscar soluciones extremas. Nos va a permitir a nosotros, para el futuro, buscar estructurarnos mejor en muchas cosas. Me dicen que cuando digo los fallecidos, indiscutiblemente, me afecta. Y siempre se... Bueno, nada de la cosa fea de esta enfermedad. Y que realmente yo digo, no, o sea, los tengo que informar. Pero indiscutiblemente, cuando mencioné la niña que falleció, realmente es otro pago que afecta mucho. Y creo que el mensaje más importante es que realmente cooperemos para que se pueda proteger todo el mundo, para que de conjunto con que vayamos perfeccionando todos nuestros protocolos, pues también logremos que toda nuestra población, independientemente de que esté vacunada, pues se proteja de la enfermedad. Tengo el orgullo de haberle puesto este nombre de Ardala. Ardala simboliza muchas cosas. Es el poema dramático que Martí expresamente escribió para la patria. Y ahí, en ese poema, Dala habla de que él no puede abandonar el campo de batalla. Él tiene que salir a luchar. Y en ese bulbo va la patria. Y yo aprendí aquí muchas cosas, no solo deportes. Por ejemplo, aquí aprendí a escuchar. Hay habilidades que uno va aprendiendo en la vida desde pequeño. Aquí había que escuchar. Las discusiones en el mundo científico son discusiones muy fuertes, parecidas a la del estadio de pelota. O sea, donde tú con pasión tienes que defender una idea, pero tienes que tener los argumentos, porque si no, Víctor Mesa no es mejor que Javier Méndez. O sea, no porque tú lo digas, Víctor Mesa es mejor que Javier Méndez, o Javier Méndez es mejor que Víctor Mesa. Tienes que tener los números, tienen que tener los argumentos. Y no porque una idea científica la diga alguien con mayor jerarquía en el mundo de la ciencia, significa que va a tener razón. O sea, hay que tener todos los argumentos técnicos y científicos y todo el conocimiento para poder defender una idea y poder realmente hacer una apuesta y una hipótesis. Yo creo que esas cosas fueron sellos que en la vida final, yo he aprendido a tener que escuchar, he tenido que aprender con pasión una idea o un criterio, pero además eso he tenido que hacerlo con conocimiento y con criterio, porque si no, en el latino simplemente no sobrevivía. Que uno tiene la capacidad de enfrentar y hacerlo por amor a su país y a su patria, eso es algo muy característico de lo que somos, de lo que somos como cubanos. Somos intrépidos, somos capaces de enfrentar grandes sueños y somos capaces de enfrentar grandes sueños al costo incluso de nuestra vida, si fuera necesario. Poco a poco se le ha dado visibilidad al trabajo que hemos hecho. Poco a poco se ha ido reconociendo por el pueblo la entrega, los sacrificios. Los otros días yo fui a una dulcería y en la dulcería me decían no, no, usted no va a pagar, usted no va a pagar. Andaba con un pulóvar que me identificaba que era de la ciencia y el pueblo te reconoce. Eso es algo lindo, algo hermoso, porque además uno no trabaja para eso. Ayer mismo, por ejemplo, que salía de una reunión en el Ministerio de Salud Pública, nos paramos en un semáforo, se nos para un carro al lado y ve el lobo del Centro de Ingeniería Genética y entonces nos mira y hace la señal de reverencia, de aprecio. Realmente esas son las cosas del pueblo sencillo en actos que no son públicos, que son en la vida cotidiana. Realmente esas son las cosas que los llenan uno de felicidad. Parece que la forma en que yo hablo, me dice, pues transmite un poco de calma en el medio de los datos, un poco que, pues, le permiten un poco de calma. Además, niños que en la calle te identifican, te dicen, mira, mira mi nasobuco, como que diciendo, yo cumplo y te das cuenta que tienen información. Y te reitero, o sea, es el niño, es la persona adulta, es el joven y es lo que realmente nos da la cosa, la fibra, la fibra afectiva que nos esforzamos. Todos somos parte de la realización de estos candidatos vacunados. Ya esto no está en el laboratorio, ya esto no se hace en una planta de producción. Esto está en nuestras calles. Y entonces formamos parte del éxito de esas vacunas. Si al ponernos una dosis de Adala, vamos y nos ponemos la siguiente dosis, vamos y nos ponemos la tercera dosis y nos seguimos cuidando. Y porque todos queremos ir a la playa, todos queremos ir a bailar. La vida es como un laboratorio. Es un laboratorio donde usted puede desarrollar todas sus potencialidades, pero al mismo tiempo usted puede neutralizar o superar todas esas deficiencias, todas esas actitudes negativas, todas esas cuestiones negativas que usted tenga en la vida. En muy poco tiempo hemos tenido la capacidad de convertir una idea de investigación, una apuesta científica, una molécula de un laboratorio, llevarla a un bulbo de vacuna y al brazo de miles que serán millones de personas en Cuba y en el mundo. Y nada satisface más que eso. Y nada satisface más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!